Bueno, yo siento que el crearse en este ambiente y convivir en él, pues de ahí viene de que le va a gustar a uno. Aparte, pues mi papá tocaba violín, en las fiestas, en el talón, con él en las cantinas. Empecé a aprender como a los 10, 12 años, pero ya que salí, salí a los 17 años. Pero pues de ahí viene mi origen para lo de la música, de cuerda, del guapango, sí. Pues yo ya empecé grande, ¿verdad? Porque en el rancho no había la posibilidad de comprar una guitarra, una jarana. Mi abuelo tocaba violín y pues yo escuchaba, ¿verdad? Yo tenía algunos 10 años cuando escuchaba, pues me gustaba mucho el guapango. Allá en el rancho no era música de otra, nada más pura música de barra. Se llama Tres Lagunas, Querétaro, municipio de Landa, de Matamor. O sea que compré una jaranita, pero ya después compré una guitarra a un compadre. Llegamos en el 69 aquí a Baíz. Trabajé como unos 3 años en las cañas, que lo nombramos aquí en la Zafa, cortar cañas. Pues ganábamos más que lo que cortábamos las cañas. La difusora, pues, se anunciaban los bailes. En aquel tiempo los parientes de Román Araújo, los que van a estar en tal comunidad, humanizando una boda, un baile. Eran los más pentados en los bailes. A uno de Guapanguero únicamente para la comida. Que tres horas para la comida y se acabó. Sí, son épocas que se van dando, como todo. Estaban cerradas las matrículas de la CPM y no podíamos trabajar más. Tres días a tres meses. Batallamos mucho para trabajar aquí. Nos salíamos, nos íbamos a los perros, que es Tamuín, Ébano, San Vicente, Tanlajaza, Crismona. Así todos los comercios nos íbamos a trabajar. Se tiene una idea que la jarana puede haber entrado entre los 35 y los 40, por ahí. Se pidaba embarga según eso. Y se tiene la idea que a lo mejor ellos fueron los que sacaron la primer jarana. No, pues cuando nosotros empezamos ya había jarana. Ya había. Y ya hemos preguntado, en Tampico, de qué era, hemos preguntado cómo se incorporó la jarana. Pues nadie nos da razón. La Guapanguera, pues también, pero esa sí ya tiene más que la jarana. Más antes a lo mejor tú viste que era con la sexta, ¿verdad? Sí, era. La guitarra sexta. Pura cuerda de acero. Me acuerdo que el otro día, pues era toda la noche. Y ya traía sangre a sus dedos. Vuelan las uñas. Y no había jarana, ni viguela. Era pura guitarra. Se dice que es su obligación de la guitarra hacer ese participio. Bueno, inclusive llegué a ver al Águila Negra, los cantores del Pano. Y ahí sí había uno que, si no conocí, el primero de los cantores, que era Seferino Galindo. Entonces era el que sacó el Punteo. ¿Quién lo sacaron? Sí, lo sacaron los cantores del Pano. Y ahí ya lo empezamos a sacar uno y otro, y ahora ya todos. No, pues es como todos, como él, como a lo mejor tú. Empieza uno con un trigo, con otro. Camperos en realidad se hace como en el 75, 74, por ahí. Lo forma el Leodoro desde el principio, Marcos y el compadre Mayelo. Joel se llama. Por X causa, mi compadre, yo trabajo con un, en ese tiempo trabajo con un señor muy bien. Muy famoso aquí, a lo mejor te has oído hablar de él, el Negro Marcelino. Yo trabajaba con él cuando ahí se traían el trigo. Y entonces se enferma, se enferma el Negro. Y ellos me empezaron a invitar a que les echara la mano, porque les faltaba la jarana. Y es ahí donde yo entro como en el 78 a Camperos de Valle. No, él en realidad nomás hizo dos discos con el Ejedor Ocupado, era el violinista del Negro Marcelino. Mucha gente, verdad, cree que, inclusive por allá, en algunas comunidades nos preguntaban que poco, el Negro era el del violín, pero no sabía, nomás que él decía, el Negro Marcelino y sus huastecos. Pero el del violín siempre fue el Ejedor. Es que él tenía un don de sangre para, era buen elemento, cantaba bien, improvisaba, tocaba su guitarra. Pero tenía un don que no todos traemos, de que le caiga a la gente, un carisma, un carisma que nadie se lo pudo igualar. Una es Ejedor y otra, otro violinista de aquí, de la región, de Valles, se llamaba Nicho Ramos. Él hizo dos discos. Creo que tiene el disco, él parece que tú dices el disco del Caimán. Del Caimán, creo que sí. Ese es Nicho Ramos, que hizo el otro disco con él. Entonces, sí, yo entro en 78, de lleno a Camperos de Valles, ahí es donde nos... Ya, pues, esporádicamente, habíamos tocado en chambas, en el talón ahí, y de repente, pues, por decir así, los deja solos, mi compadre, y por mi parte, pues, se enferma el negro, y yo digo, no, pues, si le sirvo, aquí estoy, y pa' echarle. Si, son varios, creo que no... Como unos treinta y tantos, unos treinta y tres. No tenemos memoria de cuentos de... Es que se te cuentan también intervenciones que hemos tenido, con don Guillermo Velázquez, con... Con uno que hicimos en Alemania, también, con los folcloristas, con Amparo Ochoa, con... Sí. Y... Varias, muchas intervenciones hemos tenido con... Con grupos de... De gran importancia, ¿verdad? Y así, para... Para... Echarlo al público, como en el... 85, sería, ¿no? Pues, sí, el 85, 83, por ahí. Pero, aparte de grabación así, para... Para atrás, que... Que eran como para... Para antropología, y eso. Pues, como son los discos... Discos Corazón. Camperos Huastecos. Camperos Huastecos, primero. Y luego, después, fue... Camperos del Oro Copado. Hasta que, últimamente, nos quedamos... Camperos del Valle, pero con él, también. Al... Al... Al de la disquera, no le sonaba, ¿verdad? Camperos Huastecos. Vamos poniendo Camperos del Valle. El 89, fue la primera gira... A Londres. Lejáurico, muy llamé. Francia. Y luego, visitamos, este... Bélgica, Holanda, Alemania, Noruega, Suecia. La primera gira, también. Como decimos en la ocasión. Sí, pues, lo que pasa es que ya también... El público, casi es un... Este... Como... Este... Observadores de la música. No hacen mucho ruido. No están atentos a lo que está haciendo. Sí. Sí. Y no. Como aquí, que échale a otra y... Reci, entonces. Gritos y aplausos y todo. No hay a la gente. Hasta que termino uno y dejan. Para nosotros es la... El estandarte de... De... La... La imagen de nosotros para... Para el pueblo mexicano, Para todo el mundo. Es la... Lo... Lo representativo para nosotros. ¿No? Somos Huastecos. Un orgullo llevarlo a... A otras partes. Y aquí hay una comunidad indígena y se habla el Ténix, el huasteco, y de ninguna palabra ni mala ni buena creo que, así se sabe unas cuantas, pero malas. Pues desde aquí de la región, el señor que hablaba hace rato, don Amado Sánchez, uno de los improvisadores más grandes que ha habido, que han tenido mucha demanda, Chencho Martínez, no se diga el negro, Marcelino. ¿Todos ya fallecieron? Todos ya fallecieron. Hay violinistas también que dejaron una huella grande, Román Aramco, Nicho Ramos, que es hace unos 25 años o 30 por ahí, se usaba la música de tribu y entonces a la gente le gustaba bailar huapango, pero a la vez mucha polca, paso doble y eso. Entonces, pues Román, Nicho, todos, don Juan Martínez, dejaron una huella grande en repertorio de ese aspecto. Aquí me crie como quien dice yo, escuchando a los músicos grandes que ya se fueron y pues admirarlos a todos como, o sea, a Román Aramco como es mi papá de aquí y luego al difunto Cuco Calderón también, que convivimos muy poco con él, ya estaba grande, pero pues son los músicos que más dejaron más huella. No, pues mira, Juan, este, pues de antemano gracias por esa entrevista y este, por lo que puedas platicar de nosotros, no más que no sea muy arriba, que sea lo normal, ¿verdad? No, al contrario, muchas gracias a ustedes que me dieron la oportunidad de estar aquí. No, pues todos nosotros ya los conociste, nosotros te queríamos conocer porque no más por el celular. No, no más por el video. No, 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 no